ya casi pusimos todas las aplicaciones de amarillo ahora cómo ver el icono tienen que presionar así y se va a mover el icono y decir que deben moverlo por ejemplo yo quiero que el icono esté aquí arriba y aquí ya lo puse el icono les voy a enseñar cómo mover un whipjack tienen que presionar al centro y deciden se pueden mover ahora cómo poner un whipjack aquí tienen que ir al círculo de más de nuevo tienen que presionar al centro y ir al círculo de más y presionan este botón y así se pone el whipjack y ahora si quieren cambiarlo ir a estas imágenes y pueden cambiarlo con cualquiera por ejemplo yo quiero yo quiero esta imagen como whipjack pues aquí está un whipjack pero ya tenemos la aplicación de esta imagen así que habría un whipjack y otro whipjack todo whipjack hasta el prossimo video i